La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos amigos, aquí Nos va mostrando el Señor Cuál es nuestra condición y nuestra actitud Normalmente Bueno, ¿qué haré con ustedes, querido pueblo? ¿Qué haré con ustedes, queridos hijos? Y aquí nos va diciendo directamente Que es el Señor 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 Que se disipa Quiere decir que nos falta Perseverancia Y entonces Entonces el Señor Nos está diciendo ¿Qué haré? ¿Qué haré con este pueblo? Nos llama a nosotros, queridos amigos En esta tercera semana Del tiempo de cuaresma A una verdadera conversión Pero una conversión Perseverante Vamos a pedir esta gracia Al Señor Porque justamente El Señor Dice que a través de su palabra Nos hace pedazos Y eso es cuando uno Comienza a reflexionar Y se da cuenta De cómo está viviendo Y cómo se está comprometiendo Nos hace añicos Pero lo importante Es volver a levantarse Y sobre todo Que esta conversión Sea una conversión estable Una conversión Permanente Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno De nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén